Corte informativo Notimex Los recursos públicos que el Gobierno de la República ha dispuesto para las labores de reconstrucción a consecuencia de los sismos de septiembre están abiertos, expuestos y exhibidos en la página de transparencia, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Estados Unidos y Corea del Sur acordaron intensificar la presión sobre Corea del Norte para que detenga su programa nuclear. Además, decidieron levantar las restricciones sobre la capacidad de carga de los misiles surcoreanos para reforzar la capacidad defensiva de Seúl contra Pyongyang. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recibió un nuevo premio internacional por su capacidad para reducir la brecha digital y por acercar a más mexicanos a las tecnologías de la información a través de la red compartida. La red social Twitter anunció que elevó de 140 a 280 caracteres, el límite para los mensajes que se escriben en casi todos los idiomas, excepto japonés, coreano y chino. El técnico escocés David Moyes fue nombrado este martes como técnico del equipo inglés West Ham United, donde milita el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández. La edición número 19 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino contará con las actuaciones estelares de Morrissey, Noel Gallagher's High Flying Bird, Queens of the Stone Age y Gorilas. El encuentro musical se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo en el Foro Sol. La inquisitiva mirada de 23 artistas de la lente que han captado los horrores de la guerra, la violencia y la migración, así como la devastación provocada por los desastres naturales, es reunida en la exposición Upfront que exhibe el Centro Cultural de España en México hasta el 18 de febrero de 2018. Notimex, comunicación global.